¡Melisa, estarías peleado! ¿Estás peleado con la familia? ¡Feliz porque mi nieta llegó! ¡Feliz porque mi nieta llegó! Ya se pararon de Jonah. ¿Qué tal tu relación con tu yerno? Bien, lo normal. Al novio lo coge ella, no lo cojo yo. Entonces es ella lo que lo tiene que soportar, no yo. Entonces es ella lo que lo tiene que soportar, no yo. Pero me parece que lo quieres mucho, ¿eh? No, normal, normal. Melisa, ¿todo bien con Jonah, con Samara? Espérate, espérate. ¡Melisa, estarías peleado! ¿Estás peleado con la familia? ¡Feliz porque mi nieta llegó! ¡Feliz porque mi nieta llegó! Pero con Samara... ¿Y por qué no ha venido Melisa a recoger? Muy de moda para el joven actual, para el padre moderno actual. Es que su precio real es 180 soles, pero solo por este fin de semana, por estas horas, están en 125 soles. ¡125 soles! ¡Está hermoso! Este es un rey preparadío. Me voy a bajar, pero no puedes estar en el mismo piso. Como siempre, ¿verdad? ¡Uy, esa es tu realidad! He venido a que me devuelvan mis aretes. Por favor, señorita fiscal. Yo he dicho que no voy a hablar del tema. Yo no estoy enfocada en mi carrera. ¿Qué? Yo estoy bien. Mi mamá está bien. ¿Cómo? Me voy a hablar del tema. ¡Vad aم! Produces por Ch easy. Aurora amateur Aur까, iron voir el tercero tipus Abre el tercero pitus Gracias por ver el video